Hola, ¿cómo estáis? Nada, nuevamente vamos a hacer una pared, una pared que está en tabique de abrigo y vamos primero a aplicar dos manos de yeso porque se va a llevar bastante material y luego enluciremos con otras dos manos de perlita La pared tiene que quedar totalmente plana, utilizamos esta herramienta que se llama talocha y esta nos va a permitir abarcar cada 40 o 50 centímetros lo que sería la pared en su totalidad Cada oficio tiene su complejidad, entonces, bueno, dentro de esta vamos a llevarlo con el mayor rigor posible en cuanto a lo que es la primera mano, tiene que quedar muy pareja, aunque no es necesario, esto sí las cosas que estorben, se deben de eliminar antes y con la mano que le demos ya vamos viendo lo que le va a entrar después al meterle la primera mano de embarrado de yeso, vamos viendo después lo que le pueden ir pidiendo a la pared para dejar finalmente medio centímetro de lucido de perlita, ¿vale? entonces tiene que quedar derecho y brillante como los cristales también es verdad que estoy viendo muchos vídeos donde la gente se pone a comprar productos de pasta de renovación de otro tipo de pasta que venden en los almacenes que ya conocemos y bueno, sí, comodidad, pero hay que saber utilizar esos productos también porque el producto solo, como hay vídeos por ahí de te quito el gotelé con un rodillo que no os engañen que eso es mentira o sea, un rodillo no quita el gotelé un rodillo lo que te hace es pintar pero quitar el gotelé pues la verdad es que no te lo quita lo que sí te quita el gotelé, por ejemplo, es utilizar con destreza una plana, una talosha, otro tipo de herramientas pero eso solo se consigue habiendo aprendido una profesión o sea, no es ver un tutorial e irte al almacén, comprar dos sacos de material y ponerte a hacerlo que no te engañen porque eso es lo que estoy viviendo con él que los almacenes de conocidos que ya sabemos cuáles son pues te venden el producto de la pasta te dicen cómo tiene que hacerlo pero cuando llegas al tajo dices tú, bueno, voy a ir llamando a un profesional porque esto no se vea bien entonces, no te dejes engañar porque lo único que es cierto es que para quitar el gotelé en este caso no hay gotelé, obra nueva pero para quitar el gotelé lo mejor es un profesional eso es lo primero sea pasta o sea perlita porque la pasta es buena yo no digo que sea mala es buena para quitar el gotelé pero no quita gustos no quita hoyos imperfecciones que después van a salir sin embargo, un buen embarrado de yeso y dos manos de perlita te deja la pared derecha, seguriza entonces, vamos a dejarnos de inventar porque aquí está todo inventado ya y en fin, cada uno que haga lo que quiera pero últimamente estamos saturando ya de vídeos de te quito el gotelé con una espátula o con una botellita de agua hombre eso se lo vende a no sé a quién se lo puede vender pero es imposible eso es imposible entonces zapatero a su zapato eso siempre será así cada uno tiene un oficio y el oficio no se ha aprendido por arte de magia el oficio es el profesional ha pasado un tiempo de peón un tiempo de aprendizaje hasta llegar a querer ser oficial y desarrollar la profesión como oficial de primera entonces hay que tener respeto a las profesiones es verdad que hay gente por ahí que se le da bien ciertas manualidades o cierto bricolaje vale, de acuerdo pero de ahí a una profesión como por ejemplo el yesista el caerista el pintor el arañil hay que hacer caso a los profesionales y ya os digo vamos a intentar vídeo tras vídeo pues aconsejar lo máximo posible porque lo que estoy viendo por ahí a mí me parece lamentable así que yo me dejo hablar y me pongo manos a la hora un saludo y me pongo y me pongo me pongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!